Bueno, estamos interesantísimos en el corte. ¿Estás pasando bien, Gustavo? Sí, estoy con gente que pelea y que... Hamilton. Y profunda. Y profunda también. Estaba ahí conversando con Hamilton en el corte y demás. Bueno, a ver, te reconociste vos como putañero. ¿Cómo convive eso que vos te reconociste de esa manera con el matrimonio, 26 años, el padre de tres hijos adolescentes? Fueron procesos. A ver. Fueron procesos. Etapas. Fueron etapas. En un momento de mi vida, ese fervor, esa sexualidad, ese ser deseante, ese tipo que se comía al mundo, iba a los lugares y, bueno, en el fragor de la lucha, iba al frente. Sí. ¿Me entendés? Y en un momento me di cuenta que necesitaba profundizar más en mi relación íntima, más en otro costado mío que desconocía, de compromiso. De compromiso con lo que realmente sentía, con mis sentimientos, ya no, ni siquiera con mi sexualidad, sino con mi parte más sensible, ¿no? Con mi parte más profunda. Y en ese momento cuando tomé conciencia de que estaba enamorado de que la persona que tenía al lado... ¿De tu mujer? Sí. ¿Vos estás enamorado de tu mujer? Sí. Profundamente. Profundamente enamorado. Sí, sí. Y, bueno, decidí encarar una relación desde esa intimidad, desde el respeto también. Y me pareció que yo me debía eso a mí mismo como persona. Siempre fui una persona que me gustó aventurarme en todo tipo de experiencias. En esta experiencia y en todo lo contrario. O sea, me gustó ser pobre, me gustó estar en lo marginal. También me gustó, de repente, cuando conocí un hotel cinco estrellas y un spa, me gustó andar por la calle con vagabundos, con intelectuales, con todo tipo de seres humanos, porque eso de alguna manera me va completando, me va nutriendo. Y con las experiencias de relación también. En un momento creía que era eso y formaba parte de mi vida. Y después cuando dejé de disfrutarlo, cuando dejé de sentirlo, yo empecé a vivir esta experiencia que es mucho más íntima y más profunda, de una complicidad verdadera. Y ahora estoy en ese plan hace muchos años. 26 años de matrimonio no es poca cosa. Fijate ahí en el monitor. Ahí va a aparecer Ernesto Sábato, hablando de la pasión, el fútbol y la violencia. Me gustaría la opinión tuya al respecto de la reflexión de Sábato. Yo cuando era chico jugaba al fútbol. ¿Qué tal? ¿Era bueno o medio romper? Me fallaba la cabeza. Yo era muy violento para jugar al fútbol. Yo comprendo la violencia en el fútbol. Las pasiones suelen ser violentas. ¿Y la justifica? ¿La comprende y la justifica? ¿Qué sé yo? Se tira a un hombre o a una mujer por la ventana y se hace un escándalo. Pero hombre, pongamos la mano sobre el corazón, ¿quién a veces no ha tenido ganas de tirar a su mujer por la ventana? Pero no, lo vivo en serio. Pero que van a decir que está haciendo apología. No, 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 por eso yo vivo en el planta baja. Para no tentarse. Eso es humano. Una persona que no se le mueve un pelo y que es tranquilo toda la vida, ¿qué quiere que le diga? A mí no me gusta nada esa clase de gente. Me gustan las pasiones. Me gusta todo lo que se hace con pasión, incluyendo el fútbol. Una mirada diferente, provocadora. Sábato en el programa de Faxe. Tan sincera, tan honesta. Tan honesta, sí. ¿Quién no ha querido matar a su mujer? ¿Quién no ha encontrado a su mujer con ganas de matarlo? La mujer me quiso matar varias veces y la he encontrado con cuchillos en la mano. Lo están diciendo en serio, sí. Sí, sí. ¿Qué pasó en la muralla? Y si me hubiera matado, si me hubiera matado, hubiera estado bien. Hubiera estado bien. ¿Por qué? Y porque yo era imparable. Yo necesitaba que alguien... Me han cagado a tiro tres veces. ¿Te cagaron a tiro tres veces? Tres veces, sí. Y la última, por ejemplo, cuando el gato nos disparó a Juan y a mí en la boca, y vino la policía, se lo llevaron preso, y quisieron que nos denuncien, yo le dije con Juan, si nosotros tenemos que contar la verdad, tenemos que ir presos nosotros, no el que nos disparó. ¿Podés contar la circunstancia por la cual te quisieron disparar? Lo volvíamos loco, lo volvíamos loco toda la noche de fiesta, toda la noche de conga. Salía la mujer y diciendo, chicos, pare, nosotros con un consolador le hacíamos así. ¿No? Y el tipo no aparecía nunca. Cuando apareció, disparó. Le decíamos, o sea, ¿cómo hacía para parar a esos enfermos mentales? ¿Qué eran ustedes? ¿Qué éramos nosotros? ¿Y alguna de esas tres veces que te quisieron disparar, acertó? ¿Tenés algún bala? No. La primera vez mataron a un amigo mío, al Nolo, la segunda vez erraron, y la tercera vez le pegaron un tiro en el pie a Juan, y a mí me erró el chabón. Vos no cantás más, vos no cantás más, me decís. ¿Ya era en la Bersuit? Sí, sí. ¿Cuál es Juan Subirás? A que yo conozco. Sí, hicimos una canción que se llama El Viejo de Arriba, ¿no? Sí. El Viejo de Arriba. Y claro, El Viejo de Arriba. El Viejo de Arriba. ¿Qué hace que los quiso cagar a balazos? Nos cagó a balazos. No, no cagó a balazos. Entonces, bueno, estaba, 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 le pedimos perdón. Sí, claro. Le pedimos perdón porque no podíamos convivir de otra manera y no hicimos ningún tipo de denuncia. Ahí está la canción. O sea, me parece que las pasiones son violentas. Cuando uno hace el amor apasionadamente, ya no hace el amor. Es más parecido, si vos mirás a dos personas apasionadas, cómo se besan, cómo se muerden, cómo todo, no tiene nada que ver eso con el amor. Decís, estoy haciendo el amor, no estás haciendo el odio. Y igual a vos se te ve muy tranquilo, muy centrado, muy medido. No te digo desapasionado, pero ¿qué cosas te sacan? ¿Qué cosas, más allá de arriba del escenario, qué cosas te ponen furioso, por ejemplo? ¿Qué cosas te saca de eje? Cuando veo, por ejemplo, jugar un partido de fútbol mal. Por ejemplo, cuando vi recién a Boca, a Boca me puso furioso. Me pone furioso justamente cuando veo partidos de fútbol que no son entretenidos, que no tienen magia, que no tienen creatividad. Eso me pone furioso. Me pone furioso la gente que no, no sé, que tiene violencia pasiva. ¿Cuál fue el quiebre? La gente que vos la ves y decís, este no es violento. Eso me pone, me produce mucha violencia porque hago, soy un fusible de los violentos pasivos. Los violentos pasivos me ponen realmente muy violento. ¿Qué te hizo el quiebre? ¿Qué te hizo el quiebre para salir del que eras, que casi le pegan tiros y ta, 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 a hacer ahora? Porque hubo algún episodio en particular que fue lo que te marcó, digamos, el antes y el ahora. Sí, la vejez. El paso del tiempo. ¿Qué edad pasó? Y, no, en realidad tiene que ver con el, de alguna forma con el... ¿Pero un fondo? No. Tiene que ver con la transformación misma de la especie, ¿no? Y mía como ser humano. O sea, en un momento que vos curtís algo, mucho, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto tiempo podés estar enojado? Bueno, el enojo y la ira, los perros, por ejemplo, mis perras, se pelean y están en paz. Felices. Las veces cenas de alegría, felices, se acaban de matar hace dos segundos y en un segundo están contentas. También, a contar, me mueven la cola a las doce, sacretadas, porque están vivas. No, no, aparte están bien, digamos. El problema que tenían ya fue. Entonces, está bueno curtir las pasiones porque dan lugar a la sensibilidad. ¿Dónde se trata la evolución, digamos? Dan lugar a la sensibilidad. Queda una pregunta para ir al corte de Matías para Gustavo. Sí, Gustavo, nada. Te quería consultar respecto de, nada, yo era muy fanático de la versión cuando era chico y me acuerdo, por ejemplo, de aquel recital en la Plaza de Mayo. Creo que había sido por el aniversario de las Madres de Plaza de Mayo. Le habían tocado ustedes, se habían cantado Señor Cobranza, que recordemos estaba prohibida porque el gobierno de Menem había prohibido esa canción. Censura, lisa y llana, ¿no? Que muchas veces nos olvidamos de esas cosas. Y me acuerdo, nada, que fue muy emocionante en el momento que en el puentecito dicen hijo de puta, en el Congreso, hijo de puta, en la Rosada y en todos los ministerios iban cayendo, hijo de puta, que te cagan a la patada, en la Plaza de Mayo, con la Casa Rosada atrás, con el Congreso adelante, con los ministerios de alrededor. Y pensaba, justamente cuando murió Néstor Kirchner, si no había cambiado un poco los tiempos políticos y que esas canciones, quizás, en la década última no hubieran tenido tanto hincapié en los jóvenes. ¿Y si ustedes, los músicos, necesitaron cantar otras cosas en estos 10 años o no? ¿Cómo fue el proceso creativo de los músicos respecto a esta década kirchnerista? Buena pregunta la de Matías Cataneda. Contesta, tras la pausa, Gustavo Cordera, el pueblo quiere saber absolutamente todo. Ya volvemos, dale. ¡Qué bueno!